Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Miguel Ángel Muñoz y hoy vengo a hablaros sobre esto, los focos que me iluminan. Unos Cobb LED que funcionan como cualquier foco LED bicolor, pero que además permiten trabajar con una gama amplísima de colores porque son unos focos LED RGB que, como es habitual, actualmente se pueden controlar desde la app que podéis instalar en vuestro smartphone. Como os podréis imaginar, la gama de combinaciones de color solo con dos focos de estos es increíble. Pero volvamos por un momento a la iluminación blanca y veamos una pequeña presentación de cómo son estos focos, qué posibilidades tienen y después, como complemento, tendréis una guía de uso viendo cómo se utilizan cada uno de los contenidos del menú paso a paso. Hace meses ya os presenté en mi canal los Colbor CL60, unos focos Cobb LED bicolor que os dejaré la miniatura por aquí en la pantalla y estos son los CL60R. Una carcasa prácticamente igual o directamente idéntica, pero que incluye la posibilidad de que los LED sean también en color. Por eso el R de RGB. Las dimensiones del CL60 y el CL60R son las mismas, la carcasa es idéntica, las funciones son muy parecidas, implementando en el caso de los R la función RGB, la caja es prácticamente idéntica excepto que añade la R, los estuches son de las mismas dimensiones, pero no obstante, vamos a hacer un repaso por sus características para que no tengáis que estar yendo y viniendo al otro vídeo. Estamos hablando de unos focos LED pequeños, potentes y muy resistentes. Pequeño, fijaos, en esta bolsa va todo el equipo que necesitamos para cada uno de los focos. El cuerpo del foco, todos los cables, el reflector y su montura Bowens, porque esta es una de las buenas características de este foco. Tiene montura Bowens y son tan pequeños que como tienen las mismas dimensiones que su hermano el CL60, me caben dos focos con sus maletines correspondientes en el arcón de la moto, como ya pudisteis ver en el vídeo de presentación que hice sobre los CL60, el CL60R es idéntico en tamaño. Potente, en efecto, este foco, pese a sus pequeñas dimensiones, es capaz de emitir a 6500 Kelvin y a un metro de distancia, sin el reflector concentrador, más de 2200 lux. Pero cuando le instalamos el reflector concentrador, que lo que hace es coger todo el caudal de luz que se emite desde el led y reunirlo en un área más reducida, cuando lo concentramos con este reflector, conseguimos a 5600 Kelvin y un metro de distancia, más de 22.900 lux. ¿Eso qué quiere decir en la práctica? Pues para que os hagáis una idea, ahora me estoy iluminando con dos focos CL60R. La única luz que estoy utilizando son dos focos Colbor CL60R. El primero está con una ventana de 60 por 90 de Godox, con doble difusor, que produce una calidad de luz muy buena, pero que reduce mucho la intensidad de luz. Estamos trabajando a un 85% de potencia, con 3200 en la cámara, a velocidad de obturación un 50avo y diafragma 7,1. El foco de atrás, como no tiene ningún tipo de accesorio que reduzca la intensidad de luz, no tiene ventana ni difusor ni nada, ni siquiera lleva el concentrador, está emitiendo luz abierta, estará a unos 2 metros de distancia del fondo más o menos, y tiene una potencia de unos 25 o 30% en estos momentos. Por cierto, hablando de la potencia, voy a aprovechar ya para contaros. El ventilador tiene dos modos, como veremos más adelante. El modo Smart, inteligente, en el cual decide cuándo tiene que subir la potencia del ventilador o bajarlo según el tiempo que esté encendido y la potencia, que genera un nivel de calentamiento. Y el modo Quiet, que es el modo silencioso. Es el modo en el que tenemos más restricciones, porque puede llegar un momento en el que suba la temperatura del foco, porque el ventilador siempre está trabajando para emitir el mínimo sonido posible. Pero yo no utilizo el modo Quiet, estoy utilizando el modo Smart para asegurarme que la ventilación de los focos sea la correcta en todo momento. Y como os podéis fijar, no se oye absolutamente nada. De hecho, me ocurre lo mismo que me ha ocurrido en muchos vídeos. Cuando quiero ver el nivel de ruido que emite un ventilador de foco, acabo escuchando mucho más sonidos que hay fuera de la estancia en la que estoy trabajando que el sonido de los ventiladores de los focos. Y por supuesto, hablamos de un foco lo suficientemente potente como para iluminar ya no solo vídeos, sino también fotografía. En muchas ocasiones podéis desplazaros exclusivamente con un kit de iluminación y con eso iluminar todo lo que tengáis que hacer para clientes o por gusto. Foto y vídeo. De hecho, estaréis viendo en estos momentos en pantalla fotografías realizadas exclusivamente con smartphone e iluminando con los dos focos Coldboard CL60R. ¿Por qué he utilizado exclusivamente smartphone para hacer estas fotografías? Porque ya sabéis que si con un móvil se pueden hacer, seguro que con una cámara fotográfica también. Y de ese modo, quienes solo utilicen su teléfono móvil para hacer fotografías no tendrán desconfianza pensando, bueno, las fotografías que veo de ejemplo en el vídeo están hechas con una cámara fotográfica profesional. ¿Podré hacer lo mismo con mi móvil? ¿Sí o no? Pues ya lo tenéis. Lo que aparece en pantalla está hecho con un móvil. Y para concluir con el tema de la potencia. Estos focos, como tienen exactamente la misma carcasa, los CL60R, que los CL60 normal, los bicolor, tienen la posibilidad de montar varias unidades aprovechando estos rieles, de manera que podemos construir paneles más amplios en los que se sume la intensidad de todos los focos. E imaginaos el nivel de intensidad que podemos crear sumando varios focos y convirtiéndolo en una única pantalla de iluminación. Si estáis pensando, pero si junto cuatro focos de esos, tengo que ir foco por foco eligiendo el modo en el que lo quiero, la temperatura de color o el color, la intensidad, lo que sea. No. Una de las cosas que ya han pensado en Coldboard es si vais a utilizar varios focos juntos, solo tendréis que modificar los parámetros en uno de ellos. Hay una función en la que uno se convierte en el máster y lo que hagas con ello se replica directamente en el resto de focos que tengáis alrededor, da igual que sean cuatro como si quieren ser doce. También he dicho que es muy resistente. Efectivamente, el CL-60 y el CL-60R son cuerpos muy resistentes, fabricados en aluminio, según indica el fabricante de aluminio, de esta resistencia de uso aeronáutico. La estructura es la misma. Aquí tengo un CL-60 normal como muestra para que lo veáis, porque los auténticos protagonistas de este vídeo, los CL-60R, son los que estoy utilizando para iluminarme, tanto delante como el de fondo. El cuerpo, como decía, es el mismo. Es un cuerpo de aluminio lleno de ventilación por todos los lados para ayudar a disipar el calor y que no se acumule temperatura con el uso prolongado. Es un equipo que se nota muy duro al tacto, incluso en las conexiones de montaje, como por ejemplo la rótula que se monta en la base, no tiene ningún tipo de juego. Queda fijada al 100% y a la vez es muy fácil de liberar con la rosca que tiene abajo. Y en cuanto a las especificaciones técnicas, empecemos por la que a mí me parece la más importante. Cuando vamos a fotografiar y en vez de poder hacer un festival de color, necesitamos reproducir el color de manera fiable, de manera objetiva, nos tenemos que remitir al CRI, al Color Rendering Index, ese valor que nos indica qué capacidad tienen los focos para reproducir correctamente el color. Este está en el nivel top de lo que suele ser habitual actualmente en el mercado, que es más 97. De manera que os podéis asegurar una reproducción del color correcta cuando queráis emplearlos como focos LED bicolor. A partir de ahí, cuando queráis aprovechar todo el potencial creativo que tiene su faceta RGB, tenéis una gama de 3,6 millones de colores entre los que elegir con sus diversos niveles de tono, saturación e intensidad. El ángulo de luz que emite el foco cuando no tiene puesto ningún tipo de concentrador es de unos 120 grados más o menos de ángulo de emisión. Cuando le ponemos el concentrador, el ángulo se reduce a 15 grados. Utilizándolos como focos LED bicolor, su rango de temperatura de color va desde 2700 hasta 6500 Kelvin. En el caso de los Colbor CL60R, además del control de la temperatura de color, que sería ese eje que va desde el anaranjado más o menos hacia el azulado, también tenemos la posibilidad de aprovechar su vertiente RGB que nos ofrece una corrección extra cuando trabajamos con ellos en modo bicolor. Y es corregir la desviación entre verde y magenta, lo que por ejemplo en Photoshop cuando corregimos temperatura de color en fotografía llamamos matiz, que nos permite adaptar o compensar esas dominantes de color verdosas que se producen en algunos casos al trabajar con luces incandescentes. Su potencia en vatios es de 65 vatios y el consumo máximo de 80 vatios. El conector de alimentación eléctrica es un USB-C, de manera que podéis conectar powerbanks para utilizarlos en exteriores, en localizaciones, siempre procurando no utilizarlo a la máxima potencia para prolongar al máximo la durabilidad del powerbank y en algunos casos simplemente el foco os indicará cuál es el máximo de potencia al que puede subir dependiendo de la potencia que tenga el powerbank que lo hayáis conectado. Sus dimensiones son 14 cm x 8 x 9 y su peso está entre 550 y 600 gramos, vamos, muy 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 ligero. De hecho podéis llevarlos en sus maletines en cualquier rincón, por ejemplo a mí me caben en el arcón de la moto los dos maletines en el arcón de atrás o también podéis llevarlos en vuestra mochila, ocupa prácticamente lo mismo que un flash portátil. El uso de la pantalla del Coldboard CL60R es muy sencilla, tiene números muy grandes de manera que resulta fácil de visualizar, cuatro botones abajo para acceder a las funciones principales, el botón de encendido y apagado y dos ruedas a la derecha que realmente no giran, simplemente son para empujar arriba y abajo. La superior nos permite movernos por los diversos valores y la inferior nos permite cambiarlos. Podemos cambiarlos en saltos de valores grandes o bien paso a paso desplazando la rueda hacia abajo o hacia arriba. En la pantalla podemos acceder a dos grandes bloques de información, por uno la configuración que sería a través del botón Set y por otro los diversos modos del foco que serían a través del botón Mode. A través del botón Mode podemos acceder a los dos comportamientos de este foco. En primer lugar el FCT, que es el modo de corrección de temperatura de color que se comporta como si fuese un foco bicolor, corrigiendo la temperatura de color desde tonos anaranjados hasta tonos azulados. Si pulsamos el botón Mode accedemos al modo que es característico en este foco, el modo RGB que nos permite ir cambiando por los diversos colores del espectro RGB. El cambio es continuo, cada vez que pulsamos el botón Mode vamos alternando entre los dos modos principales del foco, su comportamiento como foco bicolor con corrección de temperatura de color y su comportamiento como foco RGB. Veamos ahora con detalle cómo funciona cada uno de los modos. En el modo de corrección de temperatura de color el foco se comporta como cualquier foco LED bicolor. Tenemos la posibilidad de corregir la temperatura de color, con la rueda superior nos desplazamos a cada uno de los tres valores que queramos cambiar, el superior es directamente el valor de temperatura de color. Con la rueda inferior podemos hacer cambios con saltos grandes de unos valores a otros, generalmente de los valores de más uso habitualmente. Si desplazamos hacia arriba o hacia abajo podemos hacer un ajuste de precisión cambiando valores en unidades muy pequeñas y si vamos hacia arriba o hacia abajo y retenemos la escala se mueve rápidamente. Como podéis ver cada vez que vamos a variar alguno de los valores estos se amplían en la pantalla para que resulte mucho más fácil verlos. A los segundos de soltarlos vuelven a la visión de pantalla completa. El siguiente valor es el dimmer es decir el control de intensidad de la luz que podemos hacerlo como siempre con saltos grandes para acceder más fácil a un valor cercano al que queremos y a partir de ahí ajustar con precisión hasta el punto que queramos. Con la rueda superior nos desplazamos hacia abajo para acceder al tercer y último valor de esta pantalla y este valor es muy interesante. Es la posibilidad que tenemos de corregir no sólo la temperatura de color sino lo que en fotografía habitualmente llamamos matiz. La desviación de la temperatura de color sería del naranja al azul y la desviación gm es de green a magenta de verde a magenta. Cuando después de corregir la temperatura de color nos encontramos con situaciones en las que el blanco no es del todo blanco y se producen desviaciones mínimas hacia el verde o hacia el magenta por el tipo de difusores que empleemos, por filtros, por elementos de iluminación, iluminadores que no sean estándar. Con este valor tenemos la posibilidad de incrementar mínimamente en magenta o en verde los tonos para acabar de eliminar esas mínimas dominantes que algunos accesorios o algunos focos que no sean insisto estándar pueden estar provocando en la iluminación. A la vez también podemos emplearlo para igualar la luz de este foco a las circunstancias en las que nos encontremos. Por ejemplo, si estamos en un espacio iluminado con luz mínimamente fría que tiene un poco de dominante verde, podemos aumentar la dominante verde en este foco para que su comportamiento sea más parecido al de la luz que tenemos en la escena. En el modo RGB tenemos de nuevo tres valores que es lo habitual en esta pantalla que son Hue, Saturation and Intensity. Hue es el tono, podemos como siempre ir cambiando en saltos grandes de unos colores a otros o bien podemos ir desplazándonos por todos ellos para elegir el que nos guste con precisión. De manera más rápida manteniendo hacia abajo o hacia arriba la rueda y de manera mucho más precisa yendo grado por grado. Una vez tenemos elegido el tono o color con la rueda superior nos desplazamos hacia abajo para modificar la saturación. Generalmente cuando trabajamos con focos RGB solemos utilizar saturaciones más o menos altas para que se note que estamos trabajando con color, pero puede ser que en ocasiones necesitemos modificar la saturación y reducirla con la precisión que queramos. Tenemos desde 100 hasta una saturación de 0 que lo que haría es dejarnos de nuevo la luz blanca independientemente del tono que hayamos elegido porque no hay saturación. Y con la rueda superior nos desplazamos al último valor de la pantalla que es la intensidad, es la potencia de la luz. Si queremos tener más potencia o adaptarla a las circunstancias que requiera la exposición de la escena. Ya sabéis, como siempre, de nuevo en saltos grandes o de forma precisa desplazando la rueda. A la izquierda del botón modo tenemos el botón de efectos. Son los efectos habituales que suelen incorporarse en gran parte de focos LED y como veréis se encienden dos luces indicándoos que son los dos botones que podéis utilizar para modificar o ajustar los valores de estos efectos. Con el botón efecto vais cambiando de un efecto a otro. Hay efectos muy distintos. Los tenéis identificados todos en la guía del foco. Pero bueno, son los habituales. Pues la luz de policía, el efecto de una televisión en una pantalla con las fluctuaciones de la intensidad de luz, fuegos o colores de fiesta, explosiones, una bombilla que falla. Y con el botón rate tenéis la posibilidad de modificar la frecuencia con la que queréis que se produzca el efecto. También tenemos destellos, el destello de flash que era el anterior, el destello de un relámpago, SOS, fuego, simular un fuego y así con el resto. Y con el botón set accedemos a otro de los grandes bloques de información de la pantalla, que es el acceso a toda la configuración. Set viene de settings, configuración. La rueda superior nos permitirá desplazarnos hacia arriba y hacia abajo y la rueda inferior nos permitirá seleccionar los valores. El primer menú que nos encontramos es el del Bluetooth, BT. En este momento indica que no está conectado con la app y lo que haríamos es pulsar el botón inferior para conectarnos con la app. También en la parte superior nos indica que no tenemos en este momento conexión inalámbrica. Esta conexión es la que nos sirve para poder gestionar los focos Coldboard desde el móvil como si fuese un mando a distancia con su app, Coldboard Studio. Bajamos y tenemos el menú del fan del ventilador. Tenemos dos posibilidades, Smart y Quiet. Smart es la función inteligente que va adaptando la velocidad y la intensidad del ventilador según el nivel de calentamiento que tenga el foco y ese nivel de calentamiento viene fundamentalmente condicionado por la intensidad de luz a la que estemos trabajando y el tiempo que llevemos con el foco encendido. Y la alternativa Quiet es la alternativa silenciosa cuando tenemos el foco muy cerca de un micrófono y no queremos que se escuche. Para que os hagáis una idea, el foco llevará encendido más o menos unos 45 minutos. Tenemos en estos momentos a un palmo, sólo a un palmo del foco, el micrófono con el que estoy hablando para contaros la configuración de los menús. En estos momentos está en Smart, es decir, tiene libertad para tirar el ventilador a toda la potencia que quiera e incluso haciendo todo el ruido que se supone que debería hacer. Escuchad. Esto es lo que se oye, prácticamente nada. Si el foco está a más de un metro del micrófono es prácticamente inaudible. No obstante, insisto, si en alguna ocasión tenéis el micrófono muy cerca, ponéis el modo Quiet y lo que hará en ese modo es, si hay algún nivel de calentamiento que el modo silencioso no pueda ventilar suficiente, iniciará el modo de apagado automático para evitar que haya sobrecalentamiento en el cuerpo del foco. Seguimos hacia abajo y tenemos la configuración de los grupos, que es lo que utilizaremos cuando empleemos el foco sin acceder directamente a él, es decir, a distancia. Y eso ocurre en dos ocasiones. O bien porque gestionamos el foco desde la app del smartphone, Cold War Studio, o bien porque tenemos varios focos juntos y utilizamos uno como transmisor y todos los que están junto a él se comportan al unísono del mismo modo que configuremos en esta pantalla. Que esa es una función muy útil cuando montamos focos en los rieles y se comportan como si todos fuesen un foco sumando toda su potencia. Utilizaremos uno como transmisor y lo que haremos es elegir los valores en él y todos los demás se adaptarán en intensidad, temperatura de color, selección de color RGB, lo que sea. Tal cual configuremos el foco principal, los demás responderán. En el caso de que no tengamos ningún grupo asignado nos aparecerá null y a partir de ahí, si vamos pulsando, tenemos la posibilidad de configurar hasta 15 grupos distintos, lo cual nos permitiría tener control de 15 comportamientos distintos porque esto se comporta exactamente igual que los grupos en el caso de los flashes inalámbricos. Seguimos hacia abajo y nos encontramos con otra de las funciones útiles para gestionar los focos de manera inalámbrica. La posibilidad de elegir que el foco se comporte como transmisor, receptor o transmisor y receptor, lo que es un transector en castellano que viene del inglés transciber. El mismo foco puede emitir información y a la vez comportarse según la información que reciba de otro foco. Seguimos hacia abajo y tenemos la posibilidad de configurar el foco como repetidor. ¿Qué es lo de repetidor? Cuando trabajamos de manera inalámbrica, la distancia de alcance de la información que se envía entre los focos es de 10 metros. Si por cualquier razón tuviésemos que distanciar más de 10 metros focos que pertenecen a un mismo comportamiento y que necesitamos que se comuniquen entre ellos, el repetidor se pone en medio para continuar transmitiendo la señal hasta los focos que estén más lejos. Es muy raro que tengamos que ubicar focos tan lejos, pero por si acaso recordad que tenemos la posibilidad de utilizar uno de los focos como repetidor. Podemos activarlo como tal o desactivarlo. Son las únicas dos posibilidades que tenemos en esta configuración. Continuamos hacia abajo y tenemos la posibilidad de elegir el tipo de curva. Por el momento el foco viene solo con el modo lineal de curva, pero tenemos la posibilidad de actualizar el Fireware para conseguir cambiar las curvas al modo logarítmico exponencial INS. Si continuamos tenemos la velocidad de respuesta, que puede ser Smooth o Sharp. Sharp es una respuesta instantánea, mucho más rápida, con un salto brusco a las modificaciones que haya de temperatura de color, de intensidad, etc. Y Smooth es como si hiciese un fundido o un cambio paulatino. Continuamos hacia abajo y nos encontramos con el menú Initial Brightness. Es la manera de elegir cuál es el brillo que queremos que tenga o la potencia o la intensidad de luz que queremos que tenga el foco cuando lo encendemos. Podemos dejarlo en un valor por defecto, que el foco esté apagado, es decir que no emita luz aunque no obstante se vea la pantalla y solo emita luz cuando decidamos activarla o que se encienda con 25, 50, 75 o 100%. Vamos a dejarlo en el valor por defecto y continuando hacia abajo tenemos los dos últimos menús para elegir. El lenguaje, podemos elegir entre inglés y chino. Yo habitualmente suelo elegir inglés. Y la información del producto. Aquí tenemos la versión de hardware, la versión del Fireware, la versión de protocolo y la dirección Mac. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Recuerda que en la app Callboard Studio tienes casi todas las funciones de uso en la práctica que puedes encontrar en la pantalla de tus focos Callboard. Espero que el vídeo te haya resultado útil y que nos veamos pronto en un próximo vídeo. Mientras tanto, recuerda revisar que tu suscripción siga activa, inclusive la campanilla, me gustear el vídeo y compartir sin piedad. Nos vemos pronto. Chao.